Spider-Man No Way Home es la mejor película del trepamuros Perdón, primero que nada, el desastre, alto, tranquilos, tranquilos, estas son las reseñas sin spoilers, quédate aquí, no pasa nada Perdón por todo este desastre, son las 2 y media de la mañana, acabo de volver del cine, ha sido un viaje Creo que esto está mal puesto, bueno, se queda ahí, no importa Estoy muy emocionado, estas son mis primeras impresiones de la película, repito, no hay spoilers, quédense completamente tranquilos ¿Qué decir de esta película? Es hermosa de inicio a fin, es espectacular Cada personaje brilla a su manera, el tiempo que se le da a cada uno Y tío mío de Sean Watts, te amo, te amo, te amo, te amo No, es increíble la dirección, los efectos visuales, cada vez esto está a otro nivel Esto es como mezclar Infinity War y mezclar Endgame Y tener a este Spider-Man es hermoso, es hermoso La sala de cine, creo que ha sido una mezcla de sensaciones Ha sido tener gente llorando de la emoción, gente sintiendo lo que transmite el personaje Porque más de uno se identifica con Peter Parker tranquilamente Los villanos, confirmados por esta saga, que bueno, ya lo hemos visto en spots, en trailers Esto es más que obvio Alfred Molina hace un excelente trabajo William Defoe, crea, o sea, el tipo tiene, o sea, no sé cómo expresarlo O sea, hay tantas cosas que procesar sobre esta película Estoy tratando de no decir ningún spoiler Jamie Foxx también, no sé qué, atrás Y el resto de los actores que dan vida a los villanos Cada uno tiene su tiempo justo en pantalla Perdón que esté así titubeando, trabándome Pero en general es una mezcla de sensaciones Haber visto esta película Si se preguntan si estaba así en el cine, sí Bueno, he hecho mi propia versión de Spider-Man Esta es la máscara que he hecho Bueno, prácticamente me ha ido así, zapatillas rojas Aquí hay una foto, por si gustan ver Estaba así en el cine con unos amigos Pero volviendo con la película Había mucha gente vestida de Spider-Man Spider-Man con traje, muchísima gente Ha sido algo totalmente hermoso, me ha encantado Pero volviendo con la película Tenemos el soundtrack Que es espectacular en cada escena La musicalización de cada escena Los efectos visuales cada vez Marvel evoluciona con respecto a esto Y que realmente es algo realmente genial Y por Dios Esta versión de Spider-Man Marca un antes y un después Lo que vamos a ver Como ya sabemos Se viene una nueva trilogía sobre esto Todavía tenemos Spider-Man para rato Pero A lo que quiero llegar Es que hay una evolución en el personaje De cosas que tienen que pasar Durante todo ese tiempo Se han venido diciendo teorías Sobre la película Y No vayan al cine Con Esa mentalidad de que van a surgir tal cual Hay cosas Que surgen tal cual Y otras que No estaban tan a la expectativa Creerme que La película Tiene muchísimos elementos Sorpresas Tiene muchísimas cosas Que ves venir Hay veces que vas Insignando cosas A medida que avanza la película Pero créanme que no Cada película Cada momento en la película Tiene Un enganche perfecto Tiene una trama Que está Súper Mega Híper Bien conectado No deja ningún cabo suelto Spider-Man No Way Home Y nos cuenta una historia Bien hilada Con una evolución De Peter Parker Y de los personajes que los rodean Y por Dios Un gran poder Lleva una gran responsabilidad La película Ha sabido demostrarlo La película Entretiene de principio A fin Es increíble La vuelvo a comparar Con Endgame O Infinity War Que créanme que es Al nivel de taquilla Que es lo que ha generado Y el fenómeno Spider-Man Que se está generando En este momento Es realmente Increíble Es inmenso Pero que más Que más puedo decir De esta película Por favor No se vayan Lo único que les voy a decir Tranquilos Es que No tiene una escena De poscritos Tiene dos Dos ¿Por qué? Porque He visto a más de la mitad De la sala de cine Levantarse No Han visto solamente Una escena De poscritos Y se han ido Pero no Hay dos Así que quédense Y las dos Son muy importantes Y les prometo Que les va a volar La cabeza De hecho Toda la película Te va a decir La cabeza Pero las escenas Concretos Aún más Esta es mi reseña Mis primeras impresiones Mi calificación 10 Lo que se veía En Road Instrumentos Es verdad Un 100% Espectacular La película Promete muchísimo Les repito Hay una evolución Del Spider-Man De Tom Holland Le pasan Diferentes Cosas De la actuación De los villanos Tiene un giro Inesperado Tiene un giro Inesperado Porque hay cosas Que uno Pensaba que iban a hacer Los villanos Pero no No lo terminan haciendo Y Se termina dando De una forma Muy buena La interacción De los personajes Es genial Ya no sé De qué decir Esta película Como les digo Acabo de salir De cine Y esta es mi reseña Sin spoilers Dentro de dos días Va a salir la reseña Con spoilers Un podcast Y todo Porque creanme Que esta película Da para muchísimas teorías Y como les digo Les va a volar La cabeza Spider-Man No Way Home No decepciona No para nada Para nada No tiene ni siquiera Un segundo La experiencia De esta película Es excelente Como les digo La califico Con un 10 La califico Con un 100 Tal cual Como lo ha calificado La gente De Rotten Tomatoes Así que Esto es todo Por mi parte No se olviden De seguirnos En 2x1 Cinepop Reviews Yo soy Jorge Todd Síguenme en Instagram Y como les he dicho Hace un momento Recuerden que Con gran poder Conchega Perdón Sigo muy nervioso Por la película Ha estado genial Ha sido lo mejor Que he visto De Marvel Hasta ahora Con gran poder Conchega Con gran responsabilidad Nos vemos Nos vemos en El cine Y en la reseña Gracias por haber visto esto Gracias por estar como siempre Bye Y en la reseña